la reflexión del día en de buenas con Miguel en la noventa y nueve. Y vámonos con la cuestión de la planeación, de eso que decíamos que hay que planear siempre a corto o largo plazo, hay que hacerlo así, hay que ver qué es lo más alcanzable y próximo que podamos realizar o que podamos tener o lograr esa meta. Han hecho ustedes una planeación alguna vez en su vida, sí, muy 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 leve, seguramente en alguna práctica de la de la secundaria o de la carrera o en el mismo trabajo cuando te dicen van las planeaciones, planeaciones anuales, oh my gosh, o planeación semestral o mensual, en fin, esto lo tenemos que llevar a nuestras propias vidas, este mismo sistema, esta misma mecánica, de verdad que tenemos que hacerlo, hay que hacer una planeación estratégica de lo que queremos en nuestra vida, de verdad que es una cosa básica, el ejercicio que podemos hacer te va a hacer reflexionar mucho sobre lo que es tu misión en la vida o tus misiones en la vida, tienes que preguntarte qué es lo que quieres lograr y sobre todo esto lo hacemos a ver en cada cuando, pues cuando termina o comienza el año y muchas veces hacemos nuestra lista de propósitos, pero los hacemos así de rápido, creo que nunca nos ponemos realmente a reflexionar por lo menos una semana, un día a ver qué quiero lograr, sino que simplemente es ah no yo quiero viajar, ah yo quiero un coche, yo quiero una casa, yo quiero esto y yo quiero bajar de peso, pero no lo planeamos, simplemente ponemos una lista de 10 propósitos del año y no tenemos pues esa estrategia o esa estructura para lograr precisamente pues esas metas o esos objetivos, por eso muchas veces no los logramos, porque desde ahí empieza la la parte de la falta de disciplina y la falta la falta de organización, cuando ustedes están de repente organizando tal vez alguna excursión en familia, alguna situación de algún viaje, pues hacen una planeación, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero están haciendo una planeación de a ver quiénes vamos a ir, en qué coche vamos a ir, cuántos cabemos, vamos a desayunar este el primer día o llevamos este lunch o sándwiches o tortas para el camino, o si nos vamos a detener, cuántas veces nos vamos a detener en las casetas, cuántas casetas son, o sea todo este tipo de cosas te lleva a lograr un buen viaje y sobre todo a calcular cuánto puedes gastar y cuánto tiempo puedes tenerlo este ocupado tal vez en el lugar al que vas a ir a viajar, pues esto mismo hay que aplicarlo a nuestra vida en general, cuáles son las cosas que tú quieres lograr en este mes de agosto, tres o una si quieres, una, la que tú quieras, pero qué vas a hacer para lograr esa cosa que quieres conseguir o ese objetivo o esa meta, tienes que ponerte a escribir, agarra un cuaderno, ese cuaderno que tú digas este cuaderno es así como que nadie lo toque y lo cuidas mucho y vas a hacer tu planeación, le dedicas unas cuantas horas y lo puedes modificar a lo largo de la semana o a lo largo del mes, te tienes que poner, a ver de este día a este día tengo que hacer esto para lograr esto y después lo mides, a ver qué pasó, lo lograste o no lo lograste, qué pasó que no lo lograste, qué hiciste o qué dejaste de hacer para no lograrlo o sin lograrlo, así lo tenemos que hacer, si quieren tres metas está perfecto, si quieren dos metas está muy bien, si quieren una también está ideal, pero lo más importante es que si lo planeen y sobre todo que establezcan un tiempo en el cual van a conseguir ustedes esos objetivos o cómo van a ir sumando estos objetivos para lograr esa gran meta, esto mismo lo tenemos a hacer, lo tenemos que hacer con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, con nuestras relaciones, con nuestra economía, con todo, porque somos personas desorganizadas de origen, creo, creo que desde muy pequeños tal vez en casa no nos enseñaron a ser organizados o si nos enseñaron se nos olvidó o no lo pasamos por el arco del triunfo como dicen, no, yo lo voy a hacer así, así me resulta y así es, pero qué pasaría si empiezas a hacerlo así, si aún hacerlo sin planear te resulta bien y lo logras, ahora imagínate si lo planeas, será extraordinario y en lugar de lograr una, dos o tres metas u objetivos, puedes lograr hasta más, hasta cuatro o cinco, por eso es bien importante la planeación y la planeación recuerden a corto, a mediano y largo plazo, hay cosas que queremos conseguir que por supuesto requieren más esfuerzo, requieren más dinero, requieren más tiempo, esas las tenemos que poner a largo plazo, hay otras que son a mediano plazo, estas las ponemos de acuerdo a lo que también queremos conseguir y las de a corto plazo que son las del día a día, no, o por lo menos las de la semana, así que yo los invito a que hagan y planeen por supuesto su vida, no quiere decir que ya con esto ustedes van a tener la vida maravillosa que quieren, no, el momento en decir planea tu vida es planear la día a día, semana a semana, mes con mes y tal vez como les digo en los logros o sueños o metas o proyectos a largo plazo en años, pero todo se puede conseguir, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho ese ejercicio de voy a ahorrar, no sé, tres años para comprarme o dar el enganche de mi primer departamento o de mi primera casa o de mi primer auto y lo logramos, ¿están de acuerdo? Pero hacemos ese esa planeación y estamos ahorrando y estamos haciendo ese ahorro cada mes o cada quincena o cada semana, según sea como ustedes tengan la percepción de lo que es su dinero, pero es esto mismo lo podemos hacer para todo, hagámoslo de verdad, van a tener una vida más organizada, más disciplinada, sin tanto estrés, porque luego por eso nos estresamos, por andar preocupados por cosas que no logramos y que decimos, chin, ya está llegando ahora septiembre y no hice esto, porque no lo planeamos. Si planeamos, podemos ser más felices, si planeamos y organizamos, podemos lograr metas y podemos lograr sueños, si planeamos, de verdad que vamos a estar más desestresados, si planeamos, nos organizamos y nos disciplinamos, lograremos metas y objetivos y de esa forma podemos tener el mejor día de nuestra vida, porque no hay nada que te preocupe. Les decía algo en el viaje, les ha pasado que se quedan de repente así, pum, pensando en nada, han estado en ese momento de, ¿qué estás pensando en nada? Y alguien me decía, es que estás en este momento ideal, estás en tu momento ideal, porque no hay nada que te preocupe, no hay nadie que te esté tal vez molestando, no hay alguna situación de estrés simplemente, estás pleno en ese momento, pues hay que lograr más de esos momentos plenos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Con planeación, organización, disciplina y por supuesto con mucha pasión a la vida, mucha pasión a nuestros proyectos, a nuestros trabajos, a nuestra familia y en general a nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!